y no de ayudar, es increíble como las cosas se van arreglando solas. No te digo que a veces tuvimos cierta dificultad con las distribuciones, pero logramos hacerla más personalizada con un grupo más de personas, con un grupo más de integrantes y hemos ido mejorando mucho. Estamos muy satisfechos del trabajo que venimos haciendo y es increíble como cuando un grupo de personas con voluntad de ayudar se unen, las cosas se van arreglando solas. Hay un grupo, podemos tener otras contradicciones algunas, pero nunca entre nosotros. Nosotros lo que tenemos es el mismo fin, que trata de mantener mayor cantidad de personas en su casa y de que se mejore, por lo menos que ayude a mucha persona a tener sustento de su familia. Sí, vamos a ver si Juan está conectado. No se escucha Juan, porque hemos estado haciendo el intento, pero no se ha podido conectar. Pero bueno, no sé si Ivanov o Moisés me pueden responder. Hasta ahora, ¿cuánto ustedes han recolectado en efectivo y cuánto en términos cuantitativos han recibido en sumo? O sea, en especies. No sé si me escucha la pregunta, Ivanov. Sí. ¿Está dando la oportunidad a Moisés o si él quiere yo la puedo responder? Cualquiera de los datos. Los datos no van a ser tan exactos. Exactamente. Dale un estimado, Ivanov, de cuánto. Yo entiendo que hemos sobrepasado los 3 o 4 millones. Para hacer un cálculo matemático fácil, nosotros hemos repartido más de 6.000 raciones. Cada ración está valorada en 1.150 pesos. Estamos hablando sobre los 7 millones de pesos. En efectivo se han recolectado allá cerca de 2 millones de pesos. Y lo demás ha llegado en ayuda alimentaria y suplementos de prevención para la pandemia. Quiero darle la gracia, aprovechar a todos los que han donado a Grupo RISEC, que fue el que nos dio nuestra mayor donación de medio millón de pesos. Y a Feo Negrín. Ivanov, ¿eso medio millón fue fuera de los 50 que anunció para el país? Sí. ¿Eso medio millón está ahí incluido? No, no. No, entiendo que de la parte que destinó el Grupo RISEC, de los 50 millones, una parte, creo que la mitad vino a San Francisco de Macorís y de ese dinero, porque se nos dio esa parte a nosotros. Ah, ok. Sí, o sea, lo digo porque nosotros estuvimos conversando con Samir, que ha estado el Grupo RISEC y Samir y Héctor RISEC, ambos hermanos, y el grupo completo, muy preocupado. Cuando lo llamamos, que se formó el grupo, me recuerdo que fue como a eso de las 7 de la noche, Samir inmediatamente me dijo, ¿qué necesitan en San Francisco? Me habló que iban a hacer una donación de 50 millones, 25 millones, pero ya antes de esa donación, Raquel y amigos televidentes, de los 50 millones que se dieron para el país y 25 millones para San Francisco, ya el grupo RISEC estaba donando ventiladores, por ejemplo, para centros médicos privados y también para el hospital, ya estamos mandando insumos. O sea, que aparte de eso, hizo esa colaboración de los 500 mil pesos para el grupo Fuerzas Vivas y luego de eso me estuvo diciendo Samir, que iban a hacer otra donación, incluso iban a entrar en contacto directo con el padre Moncho. Vamos a ver si Juan Rey nos puede escuchar. Juan Rey nos escucha ahora. Él tiene el micrófono apagado. El micrófono apagado, Juan Rey, el micrófono... ¿Se pueden escribir por WhatsApp? Ahora sí. Ahora sí, Juan Rey. Sí, ya. Qué bueno. Un aplauso para Juan Rey. Un aplauso. Gracias, gracias. Juan Rey, antes de darte la bienvenida, decía al principio de tu presentación, en el primer intento, que tú fuiste la primera persona que confió en este talento como invitado. Sin conocerme, sin saber, te invité a nuestro primer proyecto, se llamaba Mercado, no sé si recuerda, donde está actualmente el edificio de 5NG. Y fuiste y te atreviste con este jovencito, estudiante todavía, universitario, y duramos una hora conversando de marketing. Así que siempre te tenemos presente y te agradecemos esta confianza que hiciste con nosotros. Bienvenido, Juan Rey, a este champ. Parece que la madera estaba ahí, Roberto Nérico, hace varios años ya de esto y sigue... 20 añitos. 20 añitos ya, claro. Sí. Muy bien. Juan Rey, ahorita, bueno, ya Ivanov y el ingeniero Moisés nos hablaban de la parte económica, pero tú eres el que representa, porque eres el que estás recibiendo los fondos y las transacciones a tu cuenta de baja reserva. Se hizo, entendemos, porque tuvimos un hecha, por el tema de la prontitud y que estaban todos los bancos cerrados y que no se podía abrir una cuenta, otra cuenta. Háblame específicamente, económicamente, cuánto ha recibido el grupo y qué se ha hecho con ese aporte para que el pueblo sepa qué se ha hecho. Bien. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Fuerza Viva, realmente la cuenta, aparezco yo de primero, pero la cuenta es una cuenta entre tres personas, donde está René, el padre Moncho y un servidor. Nosotros hemos recibido por la cuenta de BAN Reserva aproximadamente dos millones ochocientos mil pesos al día de hoy, con unos numeritos más, dos millones ochocientos y algo más. Y en efectivo, unos cuatrocientos treinta mil aproximadamente, en total unos tres millones doscientos. Eso se ha usado principalmente para comprar insumos que nos hacen falta. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hoy se iba a hacer una compra de arroz, porque se agotó el arroz que había disponible para la entrega de hoy, pero ahí mismo entró entonces una donación de arroz, y entonces pues nos aguantamos. Pero en cambio se compra una pica pica que se le echa, dos latas de pica pica cada ración, y vamos supliendo lo que nosotros hemos denominado un kit mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Lo mínimo que necesita una familia de cuatro miembros para subsistir por tres o cuatro días. Ese kit consta de arroz, habichuelas, azúcar, avena, pica pica, aceite, salsa de tomate, y se me queda uno, bien, azúcar. ¿Leche, avena? Leche, la leche cuando la tenemos, porque la leche es un insumo bastante costoso, pero tratamos de dejarlo para los sitios donde hay niños pequeños para que pueda llegar. Eso es lo que hacemos. Sí, Juan Rey, una pregunta sobre el tema de cómo ustedes han ido supliendo, porque hemos visto el listado, si el señor director lo tiene por ahí, de los diferentes sectores populares que ustedes han ido. O sea, cómo ustedes pueden hacer este levantamiento en medio de esta pandemia. Y hay que mencionar las personas que, de forma voluntaria, cómo han armado esa logística a través de un grupo de WhatsApp. O sea, es algo que... Ojalá, ojalá, escúchame, Juan, ojalá los empresarios del pueblo se organicen por WhatsApp, como ustedes se han estado organizados. Mira lo que pasa, Roberto. Nos hemos apoyado bien en eso, pero tenemos una ficha clave, que es el Padre Moncho. Recuerda que el Padre Moncho, su trabajo pastoral, es precisamente en esos sectores más necesitados. Entonces, cuando le mencionaba que alguien nos había hablado, para decirte un nombre, Villa Verde, Los Chilipos, cualquier otra situación, vamos a decir, Vista del Valle, cualquiera de las zonas aisladas, pues entonces el Padre Moncho siempre tiene un agente. Ah, yo conozco a fulano de tal en ese sitio, que es un agente confiable. Entonces, nos acercábamos a esa persona, y esa persona nos preparaba una lista. Y así, poco a poco, fuimos saliendo día a día de los primeros 300, después 400, después 500. Y poco a poco se fueron ya conformando esas listas. Además de eso, pues venía gente que quería ayuda, y le decíamos que se reuniera con el líder de la comunidad, y que nos formularan un listado. Ese equipo que está manejado por Jerry Smith, Manuel de Moya, Pablo Tavares, y me falta uno. El Padre Moncho. Ah, y el Padre Moncho, claro, obviamente, el Padre Moncho. Sabíamos que era cuatro. Ellos cuatro se reúnen, y entonces el Padre Moncho, como no puede participar tan activamente por su condición de edad y que es diabético, entonces lo dejamos para que él haga los contactos por teléfono, y tanto Jerry como Pablito y Manuel de Moya, Pablo Tavares, se encargan del prospecteo, vamos a decir, y de la entrega definitiva. Hay veces que vamos a un sitio que no podemos hacer el prospecteo porque es demasiado lejos, y sencillamente, ¿cuánto ustedes creen que debemos llevar? Y se llevan 15, 20 raciones. Hay veces que faltan, hay otras veces que sobran, y vuelven al centro de acá. Quiero aprovechar para felicitarlos a todos por esta gran iniciativa, y mi duda es la siguiente. Una vez que Dios mediante pase esta pandemia que nos afecta a todos, ¿cuáles son sus planes futuros en torno a esto? ¿Piensa constituirla como una fundación ya formal para seguir esta actividad filantrópica en la provincia de Duarte? Claro que sí. Mira, hace cinco minutos estaba hablando con un amigo, y le comentaba que la vida de nosotros cambió significativamente después de haber tanta necesidad. Somos un grupo de personas con unos sentimientos muy fuertes por la comunidad macorizana. Entonces, obviamente, nos ha motivado a que después de esto, nosotros buscaremos un objetivo claro y definido que no va a ser regalar, o sea, regalamos en este momento. Nosotros creemos más en la construcción de los medios para que tú solo te proveas de eso. ¿Con qué? Con ayuda a entrenamiento, ayuda a enseñanza, ayuda a aprender una labor, o aprender a desarrollar un esfuerzo que te encamine a mejorar tu vida de manera individual. No a esperar la caridad de un grupo de gente. Y creo que sí, que ya está inclusive hablado entre todo el grupo, que la motivación quedó pendiente y que Fuerza Viva, comenzamos de la provincia de Duarte, pero al final vamos a terminar. Fuerza Viva de Duarte, en honor a nuestro gran Patricio. Y creo que sí, que Fuerza Viva de Duarte será un ente con un peso específico que ayudará a mejorar y a paliar la crisis de la situación que se vive realmente. O sea, que van a dejar de dar el pescado y van a enseñar a pescar. Enhorabuena, eso es fabuloso, sobre todo, porque en esta circunstancia de desgracia sanitaria mundial, pues las fibras de la solidaridad y el amor se han puesto a flor de pie. Y eso es muy bueno del ser humano. Volviendo a la distribución de las raciones, hablaba ahorita Ivano que alrededor de 6.000 raciones se han distribuido en lo que va de toda esta pandemia. ¿Ustedes repiten, vuelven a la misma zona o solo van una vez a llevar una ayuda? Veo que están yendo también a otros municipios de la provincia. ¿Cuál es el protocolo en ese sentido? Realmente sí vamos a repetir. Ya estamos repitiendo. O sea, ya desde ayer se comenzó a repetir en las primeras, en los primeros sitios que ya se regaron porque hace dos semanas y algo comenzamos. Y aunque sabemos que no podemos de ninguna manera suministrar todo lo que esa gente necesita, pero por lo menos le damos un poquito de ayuda y mitigamos un poquito la necesidad presente. Entonces, sí, ya nosotros comenzamos a repetir en esta semana esos sitios donde fuimos inicialmente y algunos de esos sitios que fuimos, que no llevamos suficiente cantidad, también estamos haciéndolo un poquito más complejo. Ingeniero, Ivanov, o Moisés, es una pregunta que algo que me preocupa a mí desde un principio, incluso lo hablé con unos colegas, cuando uno de los tratamientos